¡Suscríbete! Para ti es mi canción ¿Por qué no escuchas en mi voz la sinceridad? Te brindo sensualidad Te ofrezco mi amor Quédate en mis brazos, dame un fuerte abrazo Roto mil pedazos, tengo el corazón Ven que quiero verte junto a ti, tenerte Y todo ofrecerte mi amor Ven a mi lado Quiero estar contigo Quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado Quiero estar contigo Quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado Quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado, quiero estar contigo Quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado, quiero estar contigo Quédate conmigo, mi amor Quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado, quiero estar contigo Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado, quiero estar contigo, quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado, mi amor Ven a mi lado, quiero estar contigo, quédate conmigo, mi amor Ven a mi lado, quiero estar contigo, quédate conmigo, mi amor Gracias.